Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde les gusta las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y a dónde le hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿Y a dónde les gusta? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así! ¡Así! ¿Y a dónde les gusta? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así! ¡Así! Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Suave, suave, suave Todos abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muevelo, suavecito Y vamos Chalks Pants ¡Suscríbete al canal!